En el final, el agente de su escritorio decidió a los cargados, a los judíos, a los campos de todos los valentes, ahora que está la presidencia, a la cual es la ley, etc. Y una primera vez, por la tarde de mañana, estuvo viviendo incógnito desde 1945 hasta que fue secuestrado por la Mossad en Buenos Aires, y en el año 60, en Buenos Aires, en Buenos Aires, por supuesto por nombre falso. Saltando toda la normativa internacional, que era un avión de LAL, los escuelos de la, el primer avión, y le avisaron al gobierno argentino que lo habían sacado de los aires, o estaba ya en el de Usaret. Y entonces se le hace un juicio a Eichmann, que indígena Ares, que era una escritora judía, alemana, que había hecho su formación con sus maestros, fueron Jasper, Javier, no solamente sus maestros, sino como sus maestros. Bueno, y la cuestión es que en el año 2003, en el año 2003, contando a otros creadores judíos alemanes, se han ido y se va a establecer su obra más importante, sus libros más importantes, la condición humana sobre la revolución, el pasado del futuro, los bonitos de la totalitaria. Y entonces es que era mencionada por los judíos que había descubierto el juicio de las demás en Eichmann, a resulta del cual escribió un libro, o sea, un libro que se llama Aesma de Eichmann, un estudio sobre la valibilidad del mundo, que hagó un revuelto, sobre todo entre sus amigos, por ejemplo, que tiene un intercambio, un poder como el de John Schoen, ¿no? Un autor muy importante, un criador de la cultura judía, de la gente que está judía, de la gente que dio la grande tendencia de la dictadura judía, que quería, y yo siempre, que lo sale, y otros amigos, y todo el mundo que me dio en general. Porque, ¿qué es lo que, la tesis de John Schoen, la tesis que era, según te lo sabes, pensando en encontrar, en ese monstruo, en huevo, en cobertino, en un rancón al arte, en un cliente, y se encuentra con una persona insoportablemente enorme, ¿no? Una persona, digamos, que es atacado por sus propiedades, y por su incapacidad de pensar todo el problema que entiendo, toda la filosofía política, la entidad que surge, en el gran fondo, en el centro británico, es justamente eso. Hay que crear ciertas apuntades filosóficas y politizadas. Porque cuando se oculta como el juicio, como el pensamiento, como la de comprensión, se pierde la ciudadanía, se pierde el territorio libre, precisamente para el totalitarismo. Lo que ella ve es que, en general, que, sobre todo, en Alemania, tuvieron sus propicios de posibilidad, una renuncia, un abandono al pensamiento del juicio, y la capacidad de comprensión. Entonces, todo sobre la filosófica, esta filosófico-política, digamos así, es una recuperación del pensamiento antiguo, pero con él, más en particular, no es mal. Con él, más en la cultura. Los otros diagos nos demuestran a Alemania que no es un ser, o un hombre que manifieste un mal profundo, un mal radical, un mal... no es malvado, nosotros entendemos por malvado, sino que es una persona que hacía su trabajo, y el propio Aijman, en la defensa del juicio, dice que no sabe por qué se está juzgando, y no sabe por qué se está juzgando, y no sabe por qué se está juzgando, y dijo a ver su discípulo es Kantia. Lo cual es que esta frase de eso es un Kantia, esta frase es muy importante porque... Kant es el paradigma de una salida, ¿no? y la moral Kantiana del Espíritu asompa que Kantiana es una apoteva, como en el Kant es que nunca considera a los otros como fe, así que confía. Y el Kantismo es una especie de religión de homenaje. El cultivo de religión de homenaje, cuando tiene religión, es la religión de la religión de la religión de la religión de la religión sagrada. Es decir, que no se trata de un religión, que no es tan tipo y para otra cosa, no es un medio para otra cosa, sino que la opinión del hombre es de sí mismo. Y toda la ética, la institucía política, Kantiana está acercada sobre este humanismo, y este humanismo es universal, la ética de Kantiana es universal, y de aparecer ahí, Y ahí, con su noción de un subjeto trascendental o de una dimensión a priori que le pueden deducir los imperativos de la costumbre, los imperativos de la razón, Castro que está presentando es una idea de hombre anterior a su particularidad. No importa si es judío o vario, amarillo o blanco, mujer o hombre, etc. Entonces, ¿qué Ailma invoca tanto en su defensa, diciendo que tiene su prevención más de a todos? Genera un problema porque lo que Ailma está diciendo es que, en realidad, él nunca había dejado de cumplir un orden. Que él nunca había dejado de humedecer. Que él siempre había cumplido estrictamente con su deber. Y su deber era, simplemente, lo que sus superiores le comentaban hacer. Y que Ailma hacía… Esto es lo que Ailma dice decir. Y Ailma hacía puntualmente, minuciosamente y con eficacia a toda prueba. Entonces, él decía que Ailma era responsable, el problema de responsabilidades del centro, puesto que estaba en la cadena, de la cual él no estaba en el origen del mando. Y entonces no tenía ninguna responsabilidad por los efectos de sus decisiones, no son indecisiones internéticas. Él había sido un ciudadano, además de ser un campeón. ¿Por qué? El problema de obediencia, el problema campeano. Porque, para acá, es necesario obedecer, condicionalmente, la ley moral. No? Ahí hay un problema. La ley moral es una regulación que no es empírica y que funda precisamente una autonomía. Y lo que se pierde absolutamente por uno de él y la responsabilidad de los propios factos, por ejemplo, son superiores y superiores. Esto es otra discusión. Ailma dice que no hay un mal radical, categorista que también está en cambio, sino que hay un hombre normal que cumple con su deber. Y entonces hay este texto de un techo que es muy interesante porque en toda la sociología y la filosofía hay que verlo también de manera conjunta, con un conjunto de los sociológicos que hicieron, sobre todo Adorno, en los Estados Unidos, cuando también debió vibrar a los Estados Unidos, que se llama la personalidad autoritaria. Es un conjunto de trabajos de sociología en química, que se ha dado para encontrar lo que no. ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad? ¿Qué hace que esa personalidad hay no autoritaria? Entonces, ¿qué es lo que hace todo el mal? Lo que está marcado, lo que da marca, es que en realidad la hipótesis de que habría algo así como una personalidad autónica, y así todo es una vida seril, sino que lo que es un conjunto de conexiones bajo el cual las personas de Ecuador humanas son capaces de hacer cosas tremendo. No es que haya seres malos, por decirlo así, o buenos. Hay seres normales que se encuentran bajo el flujo de ciertas condiciones. Por eso el trabajo de pensamiento y el trabajo de la política es un trabajo de desbanalización de las circunstancias. El trabajo de interrogación es un trabajo de comprensión. La banalidad quiere decir que es una forma terrible del mal, porque es el modo en el cual el mal se oculta, aparece bajo el modo europeo. No aparece como mal, sino como una pura naturalidad. Es decir, las personas que hacen ciertas cosas no hacen el mal. No se autoconsiguen como haciendo el mal, sino como, por ejemplo, el orden burocrático. Ni siquiera no hay contacto con el efecto de su trabajo. Entonces, lo que hay planteado, lo que hay que decir es que el casismo es un fenómeno de ese efecto burocrático, donde lo que hay en el centro es una lógica de la racionalidad instrumental mucho más que un irracionalismo. Hay una perfección técnica que se extiende desde la decisión de tomar en la escritoria hasta la propia perfección de los campos. Esa es una de las tesis, digamos que, imagínense ustedes, en un juicio, además, dentro del mundo judío, que se cadena una discusión, un debate. Yo tuve tres veces en el año 2000, y hasta el año 2000 no había ninguna obra traducida a nivel de arte. Para que ustedes tengan una idea de la obra de la verdad, para que ustedes tengan una idea de lo que es la papa cariente, que es para el mundo judío, porque el nombre de arte y en particular es el químico. Y la otra tesis, y la otra tesis, digamos, que hay postura, es la complicidad en toda la imaginaria destrucción del nazismo de los consejos judíos, y la otra tesis. Los consejos judíos eran organizaciones de judíos que hacían de nexo entre los vetos y los ICS. Quien llegaba a los vetos y hablaban con los dirigentes nuestros consejos judíos que hacían una lista de los consejos judíos. Y eran los propios consejos judíos que los encargaban de buscar los siguientes y entregaron con los vecinos. Más por referencia, que si no le dan su signo, se le van a mí. ¿No? O sea, había alguien que llamaba a mí, un persona. Entonces, todo lo que... Lo que hay aquí es que los consejos judíos de una pieza absolutamente imprescindible para el funcionamiento de las máquinas, por supuesto con las mejores generaciones, por la intención de salvar al valor cantidad posible de compañeros, y bajo la lógica del mar menor. Y hay esas consecuencias, hay esas consecuencias morales, que no son su amenidades. No son la radicalidad. Es decir, no suspirir al lógica del mar menor cuando... o a una enfermedad pragmática, o a una enfermedad pragmática, cuando cae en medio de la muerte. ¿No? Y hay otras decisiones, pero básicamente son... son estas. Es decir, no es que... hay una esencia de nazismo en una especie de burocracia como gobierno de nadie. No tanto el índice de racionalidad demoníaca de personas que odiaban a los judíos periodistas, sino... lo es casi como una extensión de la modernidad. No como un fenómeno de antimonodidad, de contramodernidad, sino como una extensión de la modernidad. Hay... hay... hay una... hay un... un representante muy conocido, que de alguna manera se realizó bajo... a por las guías argentinas, en el año 63, que nos dibujan los siguientes de ley, ¿no? que no es posiblemente migra. Tal en migra, que es un psicólogo... no es conocente, pero no tiene más parte de ellos, ¿no? ¿no? Sigue. En migra, en migra hay una... en migra hay una... hay una parte que... bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en migra, lo que... lo que él hace es... Siguiente. Eh... H73, que está muy bien, va a decir, el país también de la democracia, liberal, habla de gente... que tiene unos padres de familia que quiere mucho su perro, su hijo, que para lo mismo, puntualmente y trabaja, digamos, se ve absolutamente normal y le dice, mira, necesitamos una institucionalidad, necesitas... hacer un experimento para lo cual se requiere el ciudadano, y... y el padre, y el trabajo, o la competencia moral de trabajo, para que se requieren un experimento llevado en el proceso del entendimiento social, psicólogo. Después de esto, como se diría, en que a dos personas había una sala donde había un control de inicio de la intensidad de un lado y otro de la intensidad de otro. Entonces, dos personas eran examinadas, se sorteaba quien iba a recibir el control de mando. Entonces, el control de mando hace una pregunta o un ejercicio de memoria, el personal los sortea, al principio es muy fácil. Y ahí viene el error, se le va a dejar de golpe, al principio ínfimo. Y cuando se va a dar un encuentro de errores, se va a dejar de tomar golpe. Y hay una zona roja que se digita periodo de muerte y el personal es que se digita muerte. La persona está en el primer tablero. Es la zona de la intensidad eléctrica y al medio, hay un sujeto de guarda, por lo que el científico, de la parte de la persona está en el tablero, coordinando o dirigiendo el proyecto que se mueva en la boca. Tiene una persona que, de cara a voltea, cuando ve que no es chiquite, le pregunta al científico, y si el científico lo uno se dice, entonces, el periodo es continuo o antepredo. ¿Dónde se va a estar? En un momento, a su vez, la persona recién se migre de la tabla, hace un contacto físico. El científico le dice, lo voy a dejar nuevamente, y ahí la persona dice que para, que el postmodo pare. Bueno, la cuestión es que, en realidad, quien está en la silla, fuimos parte del elenco del occidente singular, también no hay tanta descalda. Y luego, saca solamente un papelito, los dos papeles es que el control, o sea, que la persona recién se va a confundir mal. Y, eh... Hay posibilidades que lo fui a ver, como decíamos, que el 70% de los activos tomen más grande, hay un 20% que llega al impacto roja, que interrumpen voluntariamente, y una parte escasa que lo hemos experimentado, que abandona el sitio de los síntomas. ¿No? Quiero que muestre, que demostrar, vibra, que el mito de la humedad, y, o mejor dicho, la ética de la obediencia del desalentro, ¿no? Porque ninguno de esas personas, como cualquiera de nosotros, se impone a la victoria de la cabeza porque activa la palanca, ¿no? Simplemente había una transferencia de responsabilidad en algo, y considerado una seguridad en el caso científico. Y, puede ser así, implica mejor que la persona que tuviera el centro de auxilio, ¿no? Ese experimento, que corroboraría, de alguna manera, contra la idea de una personalidad autoritaria, si no son personas que tienen una personalidad capaz de ampliar un parque, hay otras que también no son autoritarias y que se van, ¿no? 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 Si puedo decir el sorteo? Porque lo que hace también es pensar que el otro podría estar en un lugar de uno activando la palanca. Exacto. Lo que pasa es que el otro es actor, digamos, piensa que puede ser, digamos, le podría haber tocado a cualquiera estar en un lugar de mando o de él. Entonces, algo importante dentro de las conclusiones del premio. Sí. No, no. Me parece que hay muchas temas a hablar de esa. No, no. Hay un tema… Bueno, básicamente la idea de una banalidad humana es esa, ¿no? Sí, pero… No, yo traté de ver, ¿no? Y como que el agente, el motivo del mal, a nadie, no lo ve ni en el orgullo, ni en el bien, ni en el odio, sino que estaría en… no en ningún motivo de la naturaleza, sino que se considera como solo un instrumento, un programa de iluminación, que se considera que debe ser así, digamos, como un instrumento. Y yo digo, no es similar a lo que ocurre cuando, por ejemplo, se invade Alcanistán para cazar a Alcaeda o que… Y todo el mundo lo presencia como que… Que bueno, que sí, que ese instrumento debe actuar así, y los daños colaterales, porque Ana Álvarez habla de daños colaterales. No es similar. Y a los juicios de la revelación empeorabó, ¿no? No, no, no hay herramientas. Lo que pasa es que no lo es serviría para caudificar la valencia de vida. Ah, sí, sí. Y no es nada como es que… No, no sirve para que no lo es sino… pero lo que Karen está diciendo es que en los seres humanos no debemos renunciar la autonomía y la responsabilidad individual y descargar en otros el sentido único de la sociedad. Eso es lo que dicen. La realidad del mal es que el mal es exactamente el mal. Es cuando la persona nos hace un cargo de su actitud. Y se oculta como mal porque aparece como personas obedientes, personas que están capturadas por... En el caso de... El problema que habla es que, digamos, todo el mundo judío y lo que la reacción se le dio a que, de alguna manera, es culpabilidad, naturaliza, monstruoso, de poniendo a las personas que llevaron adelante un masaje a seguir con las personas. Ese es el problema, ¿no? Es un problema totalmente insoportable. Que algo que es la máquina del mal, la realidad no está sujeto, ¿no? A ver cómo se va a decirlo, ¿no? Pero yo digo, no, porque una persona no puede hacer nada. Pero la magnitud de esto no se implica con una persona. Aquí tenemos una máquina anónima. Una máquina que funciona con un vacío, digamos, ¿no? La europea es el gobierno de nadie. Ese nadie, que implementó con el óptimo, con los conseguimientos, que hacen el trabajo de destrucción como... no es una propia responsabilidad de nadie, que es llamarle que el mal aparece como bala, ¿no? Y se ocupa, no se deja calentar, pero ese es el tipo de mal. Yo creo que... Yo creo que... El problema de la dictadura, por ejemplo, ¿no? Y luego, de repente, eso... El argumento de violencia débida... Es un argumento... Sí, creo que hay que desmontar, ¿no? Indudablemente. Hay cosas que no se pueden... La institución quita la institución jerárquica, radicalista, donde no hay deliberación, sino órdenes de violencia. Si no hay violencia, no hay institución militar. Lo que pasa, es que... ¿no? No hay órdenes que van más allá de lo... ¿Qué puede ser lo que decían? Es todo lo que decían, ¿no? Si la plataforma es la institución jerárquica, ayudó... ayudó a... Si es el... me... 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 Yo no lo hago. ¿Qué sé, no? Hay... Hay un... Hay un trabajo, hay un sociólogo, que en cambio, han tomado... Esto es muy interesante. Han tomado la... la categoría ucohónica. Y es una banalidad diferente. Porque ellos hicieron... un trabajo muy universo de personas que... como Jake, en este caso de Jake, era un caso muy... muy problemático, muy corporativo. De personas que... se jugaron la vida para salvarla, a... a... a otras personas de México, a muchas de las cuales... no conocen... muchas veces no conocen. ¿No? Entonces, los sociólogos dicen, bueno, ¿cuáles son las características de estas... de estas... intervenciones, de personas que intervienen de esa manera? Las características sociales, psicológicas, de clase, de género, y demás. Y llegan a la conclusión de que no hay parámetros. Es decir, no hay personas particularmente educadas, no hay personas tan ricas, ni hay personas... que tienen algún tipo de reflexión, sino que había un poco... Entonces, y cuando se preguntaba a la gente sencilla, cómo es posible que... que arriesgar su vida, su familia y demás, la responder, por ejemplo, a una... a una familia que vivía en su propia casa, no tenía la mente. No saben... porque la gente lo hace por ideología, algunas veces sí, como sucede, pero en Maduca, parte del caso de que les decía, por ideología, por convicción, sino por... por cabana, por decirlo... por decirlo de alguna... de alguna manera. Hay veces... hay veces... que... que no, que se hace todo... hay que usarle... hay un... hay un... en un... hay otros... hay otros gustos... donde cada una de estas personas... tiene un árbol... ¿no? Bueno, le salvo a otra... si no le dan nada... a lo salvado... desinteresadamente... no puede apagar... si por su nombre... alguien le dan algo... ¿no? Cuando yo tuve... cuando yo le decía... había dadas discusiones... que había dividido... la situación... el camino... con un árbol... en mitad de listín... se trae... Y había un solo árbol que, en cambio, era el árbol de un país, y no de un hombre propio, no de una persona, que es de Marca. Y de Marca es un árbol del señor Bosque, lo juro, incluso. Y le pregunto por qué. Y de Marca era, y se murió, es una monarquía, que era un rey, ¿no? Y cuando fueron culpados, y además que vivían en el patrimonio, ocupados, muy pocos judíos, muy pocos. Y cuando llegan los trozos de ocupación, se van al rey, y directamente le dicen si quieren ver la militares judíos. Y luego al rey le dicen que, ¿cómo no?, que vuelvan a confliccionar y vuelvan en un par de otros. Y entonces, cuando vuelven, salen en el tránsito del corte, como va a salir de una estrella de la vida. ¿No? Entonces, de hecho, en la casa de los judíos, no me gustan los lugares de Marca. Esa historia me parece muy interesante, no todos somos judíos, pero de Marca. La pregunta que me parece que es fundamental, es que todo está emotivo, ¿no? Porque, ¿quién somos los judíos? ¿No? ¿Quién somos los judíos? ¿No? ¿Quién somos los judíos? ¿Por qué no? No tenemos que estar por naturalmente. El. Es decir, ¿no? Podría estar en cuenta de pensar que esto, es decir, que no soy un pajar, no soy un pueblo. Con muchas clases, con gente que gobierna, gente que es oprimida, un sector que es no oprimido, ¿no? Partes que trabajan, partes que quieren tomar tiempo, con la hereda, escuchar cuartel de telones, etc. Una clase de buena nación. Y una otra realidad, que está en litigio, en conflicto, en lucha, eso es naturalmente así. Básicamente, cuando digo que el problema está entre la psique y soma, el cuerpo, ¿no? Y la psique es simple y soma es simple. Pero el problema es que los enemigos somos enemigos de los mismos mismos. Es decir, somos enemigos de esta comunidad de la corrupción. Dicho de lo contrario, somos uno por la madera, el malo es el que es uno por la madera, por lo que es una tarde y otro por la noche. No está reconocido consigo. Y entonces, a veces, a rastrado a cosas que no haría conscientemente, ¿no? El malo... Hay una palabra que tiene que estar en la pantalla, el problema es ateransia. El problema es ateransia. Kratos, de nato, ¿no? La eteransia es no tener un principio, sino ser una pluralidad, en lucha, que no tiene un principio. Ese es la tierra. Un malo es nato, ¿no? Un tirano, porque es un rato. Es un tirano que ha habido hablado por… Rodrigo O'Reilly, un tirano que ha movido sobre todo por la nación de dinero y por la nación de grasa. Que van en el futuro. la democracia para la historia de la latina y toda la ética y la política la filosofía de la humanidad la filosofía política entender como camino hacia el nuevo gobierno en la institución de ciudadanía significa de esa pluralidad va a ser un indivíduo para el indivíduo que no se divide pero no porque no porque es el hombre es una simplicidad y la pluralidad es inventando esa pluralidad en esa pluralidad hay una subordinación de algún elemento hacia otro la palabra de los aristóteles hay una palabra que no me gusta es la teoría de la actividad significa que puede ser algo de amor, de sí, de amor pero no es mucho más que necesitan consigo mismo las generaciones del concepto no son no son en el medio de los humanos sino que hay algo de manera de una reconciliación pero eso se logra para Aristóteles por la filosofía y por la ética y también ciudadanía y por la política en cada no es la humanidad no es la humanidad ni un gozo sino que es un trabajo por decirlo por decirlo así ahí pensando como ahí pensando como como ver de quiénes son los humanos y no son más ni buenos había en toda la época va a ser hecha trizas por la gente y básicamente por quien doble tenemos un grupo de filosofía que es Pablo y en particular hay pecado porque para los niños no hay pecado no pecado tendremos un poco a poco digamos antro pensamiento que independientemente de que esto en el mundo ofrece a Dios y eso sería pecado si lo tiene que es un pecado no hay pecado lo único que es que la naturaleza de la idea es lo cual es que es el historio de política no es la historia de política voy a mí si usted roba asesina de cine y de mí y demás vamos a lograr su vida no hay que cometer un pecado a nadie supongo que no mata lo mata no hay que cometer un lugar público no hay pecado hay simplemente una pena una vida que es única sea de felicidad de esa manera pero el historio es un tránsito el historio tránsito y la institución del pecado del naturalizar rota del naturalizar caída y en particular de Pablo a Uruguay se mantiene que sería de alguna manera una forma secularizada de la institución política lo entero y esa idea llega o atraviesa todo el realismo lo que ayer llamamos con el doble del realismo político ¿no? los seres humanos no no estamos a la gente para que no se denganse de un parámetro de un tipo de innovación de la práctica muchos grupos suponen que el realismo político ¿no? y hay hay se decía que es una naturaleza que no 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 encuentra la emoción de la emoción de la emoción yo estoy realmente un día pensando todas las cosas hoy a partir de la unidad más estoy en un modelo con otro limpio un no de sangre de la emoción y detrás y entonces recordar haber tenido una parte del canto del canto romano de San Pablo donde todo el canto se puede visitar entre uno y 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 uno son dos de la emoción 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 Y dice, en Romano 7, bueno, tomo de una parte, porque dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, perdido del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hace. Y si lo que no quiero, esto hago, a prueba que la ley te muere. De manera, esa no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que muere en su vida. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no muere el bien, porque el bien que está en mí pero no, en la salud. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que en el que yo, en el bien, hago esta ley, el mal que está en mí. Porque según el hombre interior, una vez es. Esta es una apología, digamos, el bueno que el doctor se hubiera canalizado. Es como que me hablan de el hombre. Porque estoy diciendo que el hombre es enemigo de sí mismo. En la guerra no es el mismo. Pero no hace que haya algo en el que no me puedo. O es por lo menos una lucha de gas. La ley, la ley de Dios, la ley del deseo, la ley del mercado, la ley del carnet, no se lo conoce. No se lo conoce. Y la gracia es eso. La gracia es saber lo que hay que hacer. La gracia no es una voluntad de mal, sino que la gracia es una vulnerabilidad. Es saber lo que hay que hacer de loco atrás. No llegan a hacerlo porque hay una fuerza poderosa y una naturaleza caída. Es lo que decir, ahora, una topología así de línea, así de dominante, es como menos de otro término de la psicóloga, ¿no? De verdad, uno con metáforas, mucho morribas, etc. Y un problema, ¿no? Es un problema para la política. Porque así uno, si uno es parte de una topología, así, o sea, no se quiere decir algo. No, 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 no. Porque así uno reíble de esos, ¿no? En realidad está discutiendo por la ley Mosaica. Y lo que está diciendo es que la ley Mosaica produce pecado. Que la ley génerve pecado, ¿no? Que la ley lo que hace es abrir espacio a la transbección de la ley. Que es mío no significa que sea una ley excedida, sino la ley de Dios, se va a... una ley de Cristo. Está discutiendo con... Pero hay que tomar de una manera no psicológica, sino psíquica, sino filosófica. Eso te lo gusta, ¿no? No te va a pensar una antropología para que la gente sea un problema. Todo este problema está a la base del mal, ¿no? A mí me gusta pensar con Aristóteles y con Pablo y de alguna manera con todas las experiencias más conceptuales. Tenemos que somos una pluralidad, que la vida humana, cada ser humano es una pluralidad y que entonces ahí hay un trabajo, hay una conversación consigo mismos. Por ejemplo, el canal tiene una conferencia maravillosa sobre Socrates, el dibujo de Socrates es fundamental para ella. Pero hace tanto, quiero que, un pueblo que vea en el dibujo de Socrates, una persona que habla consigo mismo, ¿no? En dos minutos, el diálogo interior, la deliberación y tiempo. ¿Cuándo eso se pierde? Por eso, para él, el hombre que es naturalmente político en un sentido radical, porque cada ser humano, en realidad es lo que está en el dibujo de Socrates, ¿no? La gracia de Socrates, el hombre que es, sobre todo, un animal político, que es un hombre 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 político. Es decir, una relación consigo mismo, ¿no? Esa relación con ser espótica o café político. Vamos a... Ahí está esto como un pack, si te parece, ¿no? Y ahora me voy a dar alguna... alguna observación de hacer. Esto no va a salir para el programa de psicología y todo esto. El tema... No es un tema hoy... Una cosa que se llama. Que no va a salir. Otro elemento más... Ya que terminé, vamos a hablar del punto hipoético. No va a ser que es importante, digamos. La política, la vida humana, en general. La política es una parte, medio buena. Tiene que ver con... Está realizado por una realidad inmediata, que es el poder. ¿Cómo podemos definir el poder? ¿Qué creo que es el poder, no? El poder en el sentido... Hay un poder... El poder es un conjunto medio... Que una persona o un grupo de personas posee... Que dota a esa persona, a ese grupo de personas... De la capacidad de hacerle hacer a otra persona o grupo de personas... Que no hay algo que yo hago. Es decir... Algo con tu grupo. El poder es un instrumento. Para así tomar... Más simplemente. El poder... En sentido político... Lo va a haber vivido de otra forma... El poder sobre la naturaleza. El poder sobre la naturaleza. ¿No? El poder sobre la naturaleza... El poder sobre la naturaleza... El conjunto medio... Espero que nos permite... al llegar al pulso de lo que es natural literal. Entonces tiene el poder como forma de dominación o de explotación del hombre sobre el hombre. Los filósofos clásicos han hecho una especificación típica. ¿Cuáles son esos medios? Por ejemplo, ¿qué es lo que puede dar a una persona o adoptar a una persona de poder sobre otra? Algo que es lo más importante que viene en esta mente, ¿no? Claro, es la consecuencia, ¿no? A veces es que la arma es uno más grande que otro. Pero ¿qué empieza a tener? Y el poder físico, ¿no? Se lo incorpora, se lo incorpora. Se lo incorpora físico sobre otra. Persona que... Pero tal vez que te obliga a hacer ciertas cosas. Pero no es lo único, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Un hombre, lo que decimos así. Hay... Hay un nombre, creo que... El nombre que es... El poder es algo ideológico. El poder ideológico es el poder que tienen las personas que disponen, por ejemplo, de la información, de las ideas, de las palabras. Hoy, diríamos, en el debate injusto, en la Argentina, de los medios de comunicación. El poder ideológico es el poder ideológico, por ejemplo. Los otros en clases, por ejemplo, como el rey, que es el maestro sobre el alumno. El padre sobre el hijo también, pero es un poder paternal. No. O el sacerdote sobre el filho. No. El padre ideológico es un tipo de poder. Tienes los que saben o son los que no saben. Tienes un poder. ¿Por qué? Tienes un poder. Tienes un poder. ¿Por qué? Tienes un poder. Tienes un poder. ¿No? Por ejemplo... Lo de Foucault es interesante porque me parece que... Lo que él sostiene es que el paradigma de gentil un tipo de poder ideológico son los intelectuales. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que tiene un poder ideológico? Que es capaz de producir modificaciones en las creencias de otros, en los comportamientos de otros. De hecho, hubo una cantidad intelectual y diferente que desaparecieron de la gente. ¿Por qué desaparecieron de la gente? ¿Por qué desaparecieron de la gente? Porque el sin poder. Si hubiese un hinojo, su trabajo con la palabra, con la vida y demás, desaparecieron de la misma. Hubo un poder. El Foucault lo que dice, me parece, para hacer una niñetita, ¿no? Es que creo que hay que dedicar precisamente con la teoría como un tipo de poder separado que habla por otros y que forma la conciencia de otros. Sino que, de alguna manera, la famosa metáfora de la teoría como caja de herramienta, nosotros trabajamos en la cárcel, ¿no? Deja de hablar con los precios, deja de hablar con los pobres y hacer una herramienta y componer un trabajo político con los pobres con los precios. Nunca hablar por otro, ¿no? Haber por otro y, por supuesto, las personas que trabajan con la guía pueden ponerle a disposición de otras cosas que eventualmente se sienten en el cliente, ¿no? Pero esa es la idea del ejercicio del poder del intelectual como aplicar que se hace. El poder que parece que quiere desmontarlo. Quiere ser desmontado por el Foucault, con lo cual producirlo en la izquierda, ¿no? La mayoría de que tiene autoconservación en la izquierda, su trabajo electrónico, ¿no? Sí, las ideas son un poder. Es raro que digas un poder, ¿no? Esto es raro, ¿no? Es raro. Pero es raro. ¿Cómo existen el poder? ¿Qué es el poder que hace? Por ejemplo, Marx ha hablado del poder ideológico, ¿no? Bajo una pregunta dramática. Marx decía, ¿por qué los obreros votan los patrones? ¿Por qué los obreros van a la iglesia en vez de hacer revolución? No lo decimos, con los pintores de cabeza para acá. Si no, lo van. Digamos, y votan los patrones, diríamos que no le votan los votos. Y votan contra sus propias diferencias. Obviamente. Lo.. No lo primero. Esto tenemos que ver, ¿comprend pansja? Que lo que them Henderson vio sabe más como una falsa conciencia, pero, de un ejercicio, un tipo de poder. En drivers, una cura, una histori JK, una maestra. Me encuentro. Soto la cabeza de don dances. Es decir, ¿a vez hay gente por un gobierno vacío. Que le hace a hacer ciertas cosas que uno da a esa. Eso me parece que complicado, que en esa ideología de esa manera no, por lo cierto es que sí, hay un poder ideológico. Marx llamaba esto una superestructura que estaba constituida por el arte, la filosofía, el derecho, la religión, la cultura, ¿no? Que no es más que un efecto de superficie, de condiciones materiales, de producción, que es economía, que es la estructura material de una sociedad. La ideología es eso. La ideología es la manera como se piensa en la sociedad civil, es como empezaba a la ideología. Bueno, eso es lo mismo cuando leemos clarismo, que es el Podón, la Escuela de Cristina de San Martín, tal y tal cosa, ¿no? De distintas, de alguna simulación de simplicados, que por supuesto están en el litigio, ¿no? Ahora, lo que le da la análisis más es que es muy duro, todo eso no es más que una puesta en servicio de un instrumento que en una clase, posterior a la reproducción, que se vale, es un instrumento que está en materia y es un jugo. Por eso, entonces, hay otros tipos de poderes fundamentales, ¿no? El poder físico y el poder ideológico, que no es más económico. Claro. ¿Es...? Claro. El trabajo poder económico. El trabajo poder económico. El poder que está haciendo que tiene plata sobre las generaciones centrales. Y el poder, que no, después el parcialismo, el podercio monetario, los otros poderes son un derivado que es el poder capitalista lo que compra después el campo del obrero que va a ir al mercado porque no tiene otra manera para insucinar. Esta es una manera de conseguir poder. Pero los griegos más antiguos y sin duda muy válidos, los griegos decían a su vez que tienen el poder en tres en una trilogía diferente de edad. Hay un tipo de cosas. Un político no es un espónico. La esponía. El esponía es porque el álbum sonido. Un tipo de cosas que nosotros es el jurado, para nosotros, para nosotros, el poder. El esponismo, el poder es porque se ejerce en orden al bien de que se ejerce en orden. Se ejerce en orden de amor. Un segundo tipo de poder es el que se llama por paterna. Es una cosa más honesta. Por paterna es el tipo de poder que se ejerce para beneficio de álbum sobre el cual es gracioso el don. Se supone que el padre presta el libro en álbum por su propiedad. ¿No? Como escuchamos a la serie. Yo creo que es como una de las que vivieron. Bueno, poder paterna. Y no es el tipo de poder muy importante para lo que es el que es el que es el que es llamado poder político. Es un tipo de poder que se ejerce por el bien con un poder en particular de álbum de la democracia de la presencia. Bueno, pero el tirano que abre es un tipo de poder hipótico es un poder de la elección. Es que es un poder político, un poder que no estropea de igualdad, es un poder que limpia a los más. Y no estropea la libertad sobre todo. ¿No? El poder hipótico por supuesto, sí. El poder político no puede arruinar la libertad de álbum sobre todo. El poder político no. El poder legitimado el poder en el cancillo el poder profesional. En el marco no afecta la libertad de aquellos sobre los cuales se ejerce. ¿Por qué es el tipo de poder? ¿Qué es el tipo de poder? Está la base en toda la historia del mismo mecanismo. Por ejemplo, un gobierno legítimamente constitutivo va a querer hacer un tipo de poder que si no es despótico es político. por lo tanto no vengo a la libertad de los ciudadanos. No porque yo porque yo obligatorio de pagar un impuesto o cumplir con ciertas decisiones tomadas por favor no porque soy menos libre. Y además cuando yo lo fundamental del poder político es la ganancia que cualquiera puede ocupar en el lugar de la decisión pública. El problema está cuando se considera a una sociedad como objeto del poder tipo despótico o bien con carácter y factor y serán un poder tipo patrón. Son dos formas estas del despótico y del patronal y del gobierno son dos formas equivalentes de antipótico, de introducción de la política. y del gobierno ¿Qué es el caso con el poder quedar un positivo más para ver porque hay reformas digamos, lo que yo le decía recién de la análisis que se marca que es un análisis macroestructural. ¿No? Yo puedo venir porque hace un buco es decir que no hay tal cosa sino que lo que entra a la vez es lo que está con la mitad de la física que va a poder a la vez que se ejerce ¿No? Bueno, la de cuero en fábrica en exposición en los hospitales que se quiera hacer por el centro. Las luchas son siempre locales son luchas globales totales contra una especie contra una especie de sujeto que sería por hoy que no es ser el poder. El poder está quizás en el concepto antes del cual pensaba el poder ¿Qué quiere hacer con el poder? Toda sociedad concebida por el poder del Estado necesariamente debe ser que es un monopolio de la violencia física de la violencia física legible. ¿Tenés de acuerdo con esto? Es un término mucho más simple que una sociedad debe tener un monopolio de las personas de las personas del ejército y de la policía. Si un monopolio de las armas no ya está. ¿Tenés de acuerdo con esto? De hecho ¿Tenés de acuerdo? ¿Tenés de acuerdo? Por ejemplo el factor que puede llegar a suceder como pasa en alguno que haya grupos de narcos que tienen una encuesta propia o una encuesta de una armada pero hay desafío el poder de la humanidad o el Estado casi por naturaleza no pueden reaccionar con todo de su disposición para no permitir la desorganización del poder físico? Porque durante la Constitución del Estado si habíamos protectorado como habíamos los señales le encarga un subestército y las enemistades privadas en la orden del día digamos un buen un dinámico mucho más complejo pero cuando se cree el Estado es el monopolio de las armas no puede el instrumento por definición de las ciencias que es un parálico por ejemplo de forma que de hecho eso es un cero cuando hay una frecuenta muy discurreccionada armada se dio un punta porque se trata de disfrutar de ese monoporio pero cuando es una revolución triunfante no lo puedo decir porque la con cuanto significa que haya un error de parálico ¿no? Yo se imagino como una sociedad que no pase ese monoporio pero es difícil es difícil ¿no? Podemos partir a una sociedad donde no hay armas también eso te da igual pero el problema es que las armas son un recurso en última distancia que tiene el ejercicio del poder político no quiere decir que todo el mismo que son policías ni soldados ¿no? pero hay que son la garantía de la ejecución de ciertas funciones políticas por eso no hay armas sí por eso que eso hay que decir que bueno no creo que las oposiciones el policía es una fuerza comunitaria no el elemento para la fuerza interna y la policía para a ver no lo sé pero es muy difícil ser una sociedad sin fuerza porque es una sociedad sin fuerza lo siento que es una sociedad que tratar de pensar que el poder no está de forma que nos sigo a la defensa de la sociedad es una sociedad que suiza no está sin fuerza suiza no está sin fuerza también hubo un poder de la policía se renuncia al poder de policía porque hay mucho dinero ahora una sociedad perfectamente puede ser una sociedad donde el otro el segundo tipo de poder el poder económico es el que es monoporizado a eso se llama sociedad liberal una sociedad liberal es no solamente el Estado tiene un poder económico sino donde hay empresas nacionales nacionales que juegan pluralmente en tal que participa en la en la riqueza en la red disputa en la red en el Estado una sociedad tiende a ser una sociedad proteccionista para minimizar esta intervención esta es monoporización absoluta del poder económico una sociedad totalitaria monoporiza igual que la fuerza física del pueblo no se admite a nivel de empresa totalitaria no 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 quiero la posibilidad de la religión es totalitaria lo mismo pasa con un poder ideólogo una sociedad liberal en la cual cada uno piensa lo que quiere puede pensar lo que quiere y decir lo que piensa y tenemos el lejos de izquierda el lejos de derecha escuelas confesionales escuelas laica tenemos una pluralidad de significado que es el poder de la de la eso no se libera ahora yo creo que una sociedad en la cual todos los baratos ideológicos están monopolizados aquí me importa que esto me parece lo siguiente un estado se puede concebir de estar liberado el poder económico y no poder dejar la revolución que presupone en gran medida en todos estos todos estos conceptos pero en el poder central lo que digo es precisamente por dejarlo el motor y el poder armado es fuerza es una más compleja un concepto raro ¿no? yo quiero empezar diciendo un poco provocativamente que la revolución es afectar a un lito pero pero seguramente decir que no lito es el que es negativo de para eso porque la vida humana también la vida humana tiene necesariamente que que ha sido un lito de que lo que lito es un relato que lenguaje humano desde mi punto es científico porque lo que hace es que el lenguaje humano es narrar y una narrativa que dota del sentido y un horizonte del sentido a la vida la vida cotidiana es la vida de conjunto de prácticas de la vida etc ¿sí? es el relato la vida de la serie de sentido no no produce conocimiento sino el mito produce sentido no conocimiento ¿y cuál es la diferencia para vos entre mito e ideológica en relación a la experiencia bueno uno puede tomar ideología como un caso particular del mito ¿no? como un caso particular del mito pero el mito no son generadores de sentido sí digo lo único por ejemplo es que es un reto que que tiene una una cartería a partir de un hecho y lo que es por decir de ese año ¿no? un hecho que está fuera de tiempo que se repite en el sentido como si fuera de avanzar estudios a esos hechos de la vida en el puerto en el sentido no no ese ese recato sería hecho como decir Daniel en una impresión absoluta que debe encontrar en su introducción de esa narrativa que es que parece a mí víctima pensamos en cosas tales como no sé el cordobazo por el reforme universitario son eso la narrativa es que las personas se juntan tratando en una plaza conmemora que en 15 junio en el caso de la reforma o en el 19 de mayo en el caso del cordobazo conmemora un hecho que alimenta digamos centralmente lo que ustedes quieren nada como un preguide para la entusión como si yo más dicho que eso ¿no? quiero decir hay algo que no es siempre hecho de la historia entonces ¿qué es lo interesante? ¿cuál es el hecho de la historia? es que la historia uno puede hacer un conjunto de hechos que impide de los historiadores que lo estudian más o menos puramente con el centro de todo lo que dice un hecho ¿no? la historia pero el cambio por suerte la historia no es porque de la historia como la política no es porque de la política y como la filosofía no es porque de la filosofía sino que tiene un valido uso de la historia tiene un valido uso de la idea si fuera la persona ¿no? todo cualquier asinticador escucha el nombre el nombre de bolino y eso se puede hacer las cosas el nombre de rosa y eso se puede hacer las cosas el nombre de sangriento y eso se puede hacer las cosas y así hay son hombres que son espectros que trabajan como la que salga sobre el cerebro de ruido es muy útil la realidad de la naturaleza y un grito un regato que brota de ese sentido a un conjunto a un grito de la producción muchas personas con las cuales esa persona vivía la vida el tiempo su vida su vida y la ideología es es como uno la como uno la la veía ¿no? pero en general hay una tendencia a ocurrir el ideología y ciencia ¿no? en la perspectiva que va a suceder como si la ciencia fuera tomar lo real y ideología se va a ocultar lo más cara a otra vez y lo real es la disvalencia del ideológico a partir de los siguientes que son por medio científicos yo creo que yo creo que la vida bueno pues como la ciencia es como un papel fundamental la ciencia social la ciencia de la economía pero no la vida humana humana creo que la intención física no la vida humana es que vamos ¿no? no solamente en la vida colectiva sino en la vida individual ¿no? hechos que marcan que jalonan una existencia y es lo que se vuelve perfectamente ¿no? en el nombre del libro por ejemplo no siempre lo mismo no siempre la misma anécdota y que hay que la teoría de toda esta razón es el relato mítico el episodio heroico muchas veces no lo fue no lo más tan bueno ¿no? la relación entre mito y política de la cálculo además que no es que el libro no quiere ser tomado en su sección y si no es un fascismo que el libro por si el libro ha integrado que el libro que el libro es un instrumento atálico que se lleva a poder absolutamente polémico de la administración sino el libro es lo que trasciende de manera determinada ¿no? el libro es que hace que las personas de alguna manera no seamos de todo en el libro ¿no? no es de nosotros ¿no? que hay un guaterio que nunca se sabe con el todo lo que decimos cuando hablamos y nunca se sabe con el todo lo que hacemos cuando hablamos así que estamos a través de un pollo por el guaterio que hablamos de la guatera tratamos de relatar y cantar con la lengua ¿no? lo que pasa es que el resto de la lengua es un pollo y lo redujo un poquito en eso ¿no? porque la reducción es que traza un horizonte de esa identidad de la mujer 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 no es una gracia identifica la mujer que es decir lo que hace es decir que es el concepto que da un conjunto de personas que da lugar a un relato que expresa un capítulo el deseo de vivir en cierto año ¿no? porque a veces se da se le dice bueno se da la vida mía ¿no? un mito eso es eso es inocente yo no sé que tiene la revolución un mito en el trípulo de la mujer ¿no? es un parque que no es un parque que no y lo que me gusta es comentar a mi modo al cortar digo la última cosa ¿cómo es que un mito se desvanece? porque el mito tiene un poder digamos que no hay personalidad de un mito un mito nunca sabe qué es un mito estamos medio diferenciados de la manera del mito ¿no? pero en qué momento el mito se revela como un mito ¿qué es lo que hace? la permanencia la permanencia es verdad el tiempo eso significa las figuras míticas pero hay algo que se requebra ¿no? hay algo que se revela todo que pierde eficacia porque se ha otro lado de la época y yo no sé por qué si bueno supongo que puede haber una casa un mito muy grande puede que se requebra también puede haber que fuera puede haber que no sé pero mi pregunta o lo que les ha preguntado es si el mito de la revolución es el sentido de la ley fue muy valioso es decir aquí en el lugar si la revolución como palabra que suena delimida vale solo con muchas fuerzas a veces hay mucha gente ¿cómo se oye hoy? ¿qué significa hoy? y ¿cómo pensar? para no entender y creo que cuando entra en esa relación no se nos vamos a hablar de la semana sino de la época esa construcción de revolución de la democracia es una revolución que creo que se ha entrado como un perjismo para entrar en la en la política pero yo les propongo que ahora si lo estamos a ver después hacemos una una lo detenemos un poco más analíticamente en el concepto de la revolución sobre todo de tomar dos artículos de normal de normal algo que no es como bien si voy a hablar no es como pero es como habla ¿no? hay siempre hay filósofos la revolución que encuentran problemas donde yo se ve el problema es la hipotesis ¿no? la hipotesis y la salida es todo el mundo creyendo que era obvio y pronto ocurre el dedo ahí y pasa los ojos de ahí y hay otro que los ojos en cambio que hay todo el problemático aquí y es el nuevo que es es un placer porque es importante como como sabe sale y su lectura ha habido perdido o sabiendo no es que ha habido el problema hacemos la cosa bueno vamos a tener un punto de la revolución que me preguntaría avanzar hay iba a leer una una serie de Simón Pai que es una escritora que no mucho pero se oye si no se oye si no se oye si no se oye sin cómoda y no hubo acá atrás hemos llegado a la conclusión que no era él haciendo por todo eso porque por el acentito por ahí esa se pierde la música si tengo amigos que dicen que doy la vergüenza es un marco lo dice que no 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 yo eso lo digo por ahí me voy porque me lo hago grabado pero ahora tengo algo lo que es yo quiero leer esto la tradición omérica bueno la iglesia enseña que París trató a Elena que llegó a trabaya y empieza una guerra de 10 años donde los los griegos era una guerra de aniquilación porque toda la queda aniquilada y por por la mujer por el rapto de Elena ahora hay una frase de la unipidez que dice que Elena nunca estuvo en rollo por los dioses la habían sostituido por un hilo ídolo con su exacta imagen construido con vientos para participar del puerto de la guerra desde tanto la gira Elena esperaba su destino a las costas de Egipto esta idea digamos de ser humano que se emitía que se masaca puntualmente por una ilusión por un vehismo por algo que por un daño que va a ser de una forma muy muy poderosa por eso creo que la idea poner un poco como base para hacer nuestra conocencia y si un país tiene un libro que se llama reflexiones sobre las causas de libertad y las operaciones sociales y la gente dice que un país era una ilasificable era una mística que subiera que escribió libros que no hubiera que se metió en el trabajo y en las fábricas y en la red se dice y después hubo Londres anorénxica fue una anorencia rara una anorencia insolididad con el morir en el frente y con el hombre ¿no? un poco y y escribió esto el libro que nos impone el periodo actual entre el bastante coraje y intelectual para preguntarles preguntarnos si el término revolución es algo más que una palabra si tiene un contenido preciso si no es simplemente uno de los numerosos engaños que ha suscitado el régimen capitalista en su desarrollo y que la crisis actual nos hace el servicio de disipar entre los cuatro esta cuestión parece limpia a causa de todos los seres nobles y puros que han sacrificado todo su vida a esta revolución pero solo los sacerdotes pueden pretender pedir el valor de un líder por la cantidad de sangre que hace correr quien sabe si los revolucionarios no han partido su sangre tan valiamente como es un griego y trogan del poeta que en la rienda por una falsa apariencia se batieron diez años alrededor de una sombra esto es una pregunta que parece tremenda de un traumatismo enorme porque creo yo que es la pregunta que aparece cuando un mito comienza a desvanecer porque no se puede formular si el mito intera plenamente y si puede que todo fuera absolutamente barro por ejemplo hay un fallo en mi caso si hay una pregunta hay una pregunta que no se puede convivir demasiado tiempo como ahora ¿no? aparece y muestra así después le copia una serie de un episodio de literatura de Hamlet de Shakespeare dice Hamlet Mirvo entre tanto avergonzado de la muerte inmigente de mil hombres hubo una ilusión centro de la gloria que por una ilusión centro de la gloria va a ser un tuba como un lecho etcétera ¿no? es una ilusión o de la ideología o del mito que hace que los seres humanos estén subiendo ese es un problema que es enorme el poder y se plantea con una fuerza y con una violencia muy grande relacionada al tema de la gloria el mito como un poder como una radio que impulsa determinadas acciones pero también como una necesidad de verse aclaro el problema de la eficacia del regato que decíamos hace un rato en el pronto de la gloria recuerdo que hay una un epígrafe que Han Allen escribe en el capítulo último me parece en la condición humana de una autora de la iglesia que el pseudónimo es y San Dínes que vive sobre África y San Dínes que dice una frase que le gusta mucho a Alex que puede realmente otra vez que dice todos los dolores pueden ser soportados a condición de que seamos capaces de ponerlo en un hito a condición de que seamos capaces de narrar de narrar de eso y te invito eso por ejemplo cuando un chico se cae y se lastima y viene llorando y necesita contarlo narrarlo por ponerle palabras que le sucedió para menguar su suficiencia por decirlo de una manera a esta pregunta de la estructura que me llegó a una cosa absolutamente cotidiana y la pregunta de Simón Bay me parece que en el caso de la historia argentina reciente y se la articulamos con la frase de de San Luis es que también fue una de las cosas porque eso es muy sencillo y si fue de que yo creo que lo que se plantea con un drama muy singular y la disputa que tiene contemporánea y si fue de que 30.000 personas murieron en base y aunque esas muertes no tuvieron ni tienen ni tienen ningún sentido es posible hablar con eso muy difícil porque el dolor se puede el dolor se puede matar para utilizar lo terrible no es el dolor el sin sentido el dolor y ahí hay que se trabaja en la cultura en la literatura en el cine en la filosofía que es para dotar de un relato de su cuerpo donde el problema no es la verdad o la falsedad no es el sentido que existe el sentido de lo que se juega y todas las sociedades son míticas en ese sentido que producen las relaciones que dan sentido a sus propios dramas y la sociedad también está en el momento imbuida en la necesidad de entonces de dotarse de un drama que probablemente en realidad no sé qué quiere decir como si hubiera una realidad más allá con la realidad pero no tiene ese sentido y como dice siempre y por eso la parte de eso viene de mil de hombres que van que fueron para nada a la tumba y que tal vez no se pasaron por nada en vez de decir convivir demasiado tiempo con esa con esa pregunta por eso lo hago de un hombre y entonces hay una hay una dirección política del relato y acá lo encuentro muy bien en la discusión aristotélica el hombre es un ser humano adoptado locos de lenguaje como aquello que nos dota de capacidad no solamente de discriminar de lo que es perjudicial y lo que es beneficioso pero lo que es justo sino tal vez de luego como adiós que nos dota la capacidad de producir un relato sobre todo un simple fin de saber sobre las cosas que en sí misma no tienen un discernimiento de negociación para esto hay un politicismo en el lenguaje y ahí de todos los trabajos con la literatura con la de la dimensión política fundamental en la medida que hace que las personas sean capaces de encontrarse a Dios en el espacio no solamente hay un trabajo también muy interesante que se llama justicia poética de Marta Luzma Marta Luzma es una filósofa republicana que se llama justicia poética y que toma la novelística de Dickens para mostrar cómo la literatura no es simplemente algo que una sociedad sea para el gusto privado de los lectores digamos de hacer subjetivos sino que la literatura sino que la literatura dota y en el caso de la novela de la novela de la novela de la novela dota la sociedad de una capacidad de comprensión de salir de sí de salir de la estupidez de ponerse en el lugar del otro que si no estuviera serían de esa imaginación y serían más pobrecitas de la novela de la novela de la novela porque Díaz que hace muestra que en definitiva un chico no acabó de volver a su espalda y que es su mujer con una maquinaria social y política más pobrecita muestra sensiblemente la persona con la hace imaginarse ponerse en el lugar del chico ese ¿no? Bueno esta dimensión imaginaria en la sociedad es directamente política y tiene que ver con un lenguaje que no es científico que no es éticamente político que no es jurídico digamos entonces me parece que hay cosas de toda esta forma de publicidad de lenguaje que aparentemente no tienen una una inscripción política evidente ¿no? Dicho esto dejando abierta la pregunta parece que no no el tema de la revolución es un tema que se puede tomar filosóficamente históricamente sociolóficamente por ejemplo el esposo tiene un texto donde él dice por ejemplo que hace estudios históricos de la revolución pregunta como ¿por qué se revela el hombre? o ¿cuándo se revela el hombre? no no sirve para nada y quiere estudiar el contexto histórico de los hechos de la revolución ocurriendo el contexto histórico de plenar el viejo etcétera y bueno un trabajo espírico un trabajo histórico historiográfico digamos pero en cambio a mí me parece con lo que la pregunta es por qué se revela un conjunto de seres humanos o por qué no lo hace que los seres humanos obedece o no se le ve hay una pregunta buena la pregunta lo que es decir que sacarse era fácilmente y yo quiero leer una una descripción analista de los que podemos hacer con si no no tengo que podemos hacer con la palabra de la revolución de la revolución que no importa de la revolución hasta ahora se ha hablado únicamente de revoluciones para la diferencia de determinados fenómenos históricos totales y combinantes de rasgos primero un proceso que es violento no la violencia es con natural y esencial que la revolución en este sentido que estamos dando y que ocurre de forma súbita una cultura o un derrocamiento especialmente cuando se refiere a una serie de cambios en las instituciones delegadas y en el marco público segundo un contenido social que se manifiesta en el movimiento de grupos y más y generar desde también en la acción de resistencia abierta por parte de su comunidad y finalmente la forma intelectual de una idea de tecnología programática que establece una serie de objetivos que apuntan a la renovación institucional de la humanidad de la humanidad de la humanidad entonces tres cosas una revolución en este sentido es violenta es social y es conducida por un programa un programa llamado revolucionario pero ¿cuál sería la decisión? ¿quién? Gantle Gantle no sería la decisión Gantle que el eje por el poder simplemente no sería revolucionario claro sería forma de transformación precisamente no después nosotros podemos como dice nuestro amigo nacionalístico definimos las palabras veamos en qué consiste y ahora nos ponemos de acuerdo con el tránsito después podemos entender el concepto de que los tránsito es una revolución pero por eso lo que usted trata de hacer es definirla estrictamente uno puede hacer una serie de preguntas que es una revolución tal vez que no solamente cuando convienzo una revolución una cosa son las causas culturales y otras son las desencadenantes son las cosas distintas ¿no? como puede por ejemplo en la primera guerra mundial se abre las causas de desencadenantes frontales iguales pero desencadenantes fue el asesinato de Duque de Sarajevo eso no fue la causa eso lo que puede suceder a eso hacer con las con las revoluciones ¿cómo comienzan las revoluciones? es una pregunta me parece que tiene que ver con el concepto y de la otra manera tan importante y tal vez más difícil es ¿cuándo termina una revolución? ¿cuándo acabamos una revolución y cuándo se da paso a algún momento pos-revolución? pos-revolución ¿cuándo ha aprobado y ha anulado toda conjura que la amenaza o que amenaza o que amenaza a su destrucción? ahora yo me parece yo soy de gozo pero yo a mí me parece que esa última amenaza la conjura definitiva del intento tanto interno como externo de defender la revolución esa amenaza no ocurre nunca ¿no? por ejemplo hace 50 años que la revolución cubana está siendo real imaginariamente no interesa la amenaza por eso hay que defender la revolución o sea no es hacer la revolución sino defender la revolución es interesante esto defender la revolución porque no es una revolución conservadora ¿no? o ser rario y todo esto me parece que es importante tener en cuenta toda toda acción política tiene alguna formación o de no se va a hacer o tiene toda toda perspectiva política tiene la transformación de un estado de cosas porque se considera malo porque se considera que debe ser revertido por un estado de cosas diferentes o más juntos como usted quiera y hay que tener una perspectiva revolucionaria y tener una perspectiva también reformista que va a ser distinta inmediatamente o en cambio la acción política es conservadora cuando considera que el estado de cosas es valioso y debe ser conservador de las amenazas de su obstrucción eso lo tiene un conservador la perspectiva conservadora es que se apoya en la tradición en la familia en la jerarquía en la religión en las costumbres en las tradiciones cuando hay distintas tradiciones y eso ¿y eso puede ser revolucionario no? no, por eso en cambio en cambio la transformación la perspectiva de transformación porque es distintas formas en general en alta ponida ponida de igualdad de justicia y ahora que se presume no existe ahora a tu pregunta no siempre es tan fácil yo he dicho un poco provocativamente que la consigna defiende a la revolucionaria una consigna conservadora ¿o no? si yo como digo la revolucion merece conservadora de la merce que no se y entonces trabajo para su preocupación ¿no? ¿cómo puede ser una revolucion conservadora? de hecho en Alemania hay un movimiento que fue designado de esa manera como revolucion conservadora de Alemania ¿no? Dibugger Kachnick Heide y etc no siempre es fácil distinguir no siempre es un problema que se dan siempre en toda acción política una mezcla de conservación y transformación ¿no? lo mismo el concepto de progresismo un concepto que se vincula a la izquierda de siempre y un concepto por el cual yo tengo una particular antipatia yo ¿no? bueno la realidad fui el que lo ha trabajado mucho más que el cual del 20 ¿no? yo creo que por ejemplo hoy hay una derecha progresiva Macri Macri dice oye venga el simulista cuando se acuerda pasaron los 70 siempre con la misma cantilena o el verso del pasado se trata de ir republiar toda la tecnología para el futuro hay una derecha que apunta al futuro y se lleva a punto sobre todo todo lo que no tiene pero que no es subsumible la relación con todo el beneficio no lo que es ineficaz y lo que no da regla entonces paradójicamente hay una izquierda que es girado de la revolución de la memoria de la escultura de la izquierda que tiene que ver con la cultura de la memoria del pasado incluso como de estar no duele o si no cuando uno dice por ejemplo se plantea defender la educación pública de los empates de la derecha que no está de izquierda y de privatizar absolutamente todo bajo la idea de que es más rentable es un tipo conservador es un tipo conservador hay una manera de conseguir la educación que ha sido que ha existido en Argentina a lo largo de la generación de una manera casi miragrosa que no sucede en ninguna otra parte yo en el único lugar donde he visto una cosa similar a la locura de la educación pública que en Argentina en México en la UNAM porque efectivamente la educación es concebida en términos no capitalistas es una de las relativamente no capitalistas vamos a ver la educación es un ámbito transpersonal puede ser más libre que se trata básicamente de eso no de producir conocimiento como siempre la mercancía por supuesto si vos condenas la educación de esa manera nunca van a entrar en los rankings de las universidades que diseñan las políticas chinas pero las variables digamos las criterias de ponderación son otros como y quiero decirte que estoy por acá y me gusta pensar como creo que una derecha de progresión me gusta pensar en una izquierda conservacional una izquierda que piensa una izquierda no capitalista que no es una izquierda conservacional que no es que tanto en ciudades en el campo en el cultivo en la cultura que merece ser conservador el religión cultural es como si fuera un no llega como algo porque está en la producción por nosotros mismos ¿no? ¿qué sería rompernos todo eso? ¿qué sería progresista? en el cultivo ¿qué es lo que se me ocurre desde como está en esta teoría que generalmente nunca funciona de manera de manera de manera ¿no? la palabra producción es una palabra que tiene una acepción originaria antorólogica antorólogica por ejemplo el libro de Cómo Pérdico que dijimos cuando ustedes llaman sobre la revolución de la órbita serena ¿no? ahí ¿qué significa la revolución en el sentido antorólogico? indica algo que lo contrario en el sentido tiene esa acción política es algo que vuelve sobre un momento circular todavía es la revolución en la mecánica ¿no? voto la revolución de un voto claro que algo que hago es el ritmo el eterno retorno del ritmo la absoluta ausencia de lo que da y es lo raro cuando la acepción antorólogica de la palabra revolución pasa a ser una pasa a tener una acepción política y va vinculada bien al sete de una ruptura que había y la invención al comienzo de algo de algo de un audito de algo que no y se explica por el pasado de algo que no vuelve a pasar por lugares anteriormente ¿no? esa mutación me parece interesante y que también una vez que adopta la acepción política creo que la acepción antorólogica se conserva por ejemplo la revolución francesa en muchos textos expresada como una reestauración o como una reinstitución de derechos que han sido de otras de su religión ¿no? hay seres humanos ya más adelante vamos a ver que este concepto de derechos humanos es fundamental en la revolución francesa ¿no? hay una declaración en el 1780 de derechos humanos que es como el núcleo filosófico que después va a recibir una crítica radical en el 1780 por parte de los idiomas el libro que alemán es ahora ¿qué quiere decir que el núcleo de la revolución francesa es un derecho de los derechos humanos por el hecho de hacerlo independientemente de lo que pensamos o de lo que hagamos en la situación puntual el hecho de hacerlo tenemos un conjunto de derechos que no puede que nadie pueda robar la revolución francesa ¿qué hace? a partir de ahí el restituir a los seres o derechos perdidos con lo que esa idea de la restitución o de el restablecimiento o cualquier otro es diferente de la revolución como invención de una cosa de una cosa nueva y de alguna manera es único la palabra aristípico de la asesión antrónoma si uno hace una 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 historia de concepto ¿no? de concepto la primera vez que aparece con una con un saludo más o menos similar que nosotros le damos a parar a principios y decimos un diccionario todavía en el diccionario del siglo XVII era la excepción antrónoma pero ahí el principio dice eso ya por ejemplo en un diccionario del siglo XVIII yo creo que dice revolución revolución técnico revolución de los estados de los reyes alteración o pregüentes de un rey o país cuando sufre por ejemplo un cambio extraordinario de reyes y esencia política a la vez estamos acá en el siglo XVIII los antiguos no disponían de una palabra como revolución ¿no? voy a otro ejemplo el griego que se metabole el metabolicum no es Aristóteles en el griego XV la política habla de los cambios de los cambios de los formos de gobierno de los regimos políticos y la cultura de los romántos hay un maquiavelo que se llama la revolución hay un mutatio reo mutatio reo la transformación de las cosas pero hay son palabras que indistintas que explican el tanto que tabole como mutatio reo explican la transformación en capítulo del discurso maquiavelo de los cambios de la transformación que llevan de la servidumbre sirve para decir en el tanto no hay un cambio que se han recibido una libertad como un cambio que se han recibido una libertad de la libertad de la libertad ¿no? no para este decido todo un atribato de poder que detendrá un grupo por parte de otro grupo eso es un cambio de forma política y en cambio el movimiento te llevaba esa transformación en la que te borré en griego en griego se dice allá lo veíamos estácido ¿no? era esa magnificación del estácido que produce un metabolismo en la forma política y en el ritmo latina se dice sedicia ¿no? que es sedicia esta distinción es importante que nosotros vamos a ver que el palento del himno no existe esta distinción se dice revolución tanto de hacer la revolución como en el sentido de cambios que se producen a partir del movimiento revolucionario se ve esto es una realidad que se llama silencio entender que es una palabra toda una parte por el todo entender es una palabra que tiene una parte una parcial a una totalidad pero vamos a ver un poquito un poquito más adentro de eso hay una hay una distinción que le hace Marx a la palabra revolución ¿no? y le hace que como el significado del sentido que la revolución que está pensando Marx es una revolución social es tanto que todas las transformaciones todas las transformaciones habidas incluso la revolución francesa con revoluciones políticas Marx dice una revolución descompone la sociedad anterior descompone totalmente sigue social una revolución si es política solo de en lo que es que se ve la la revolución social es a Marx lo que hace es una transformación radical de raíz de la sociedad definida como un modo de producción raíz por el capital no es simplemente un cambio de gobierno de un ojo por otro ojo entonces una revolución si no hace una transformación de la cultura económica sino que emancipa la totalidad de las personas que vienen en una sociedad en virtud de una transformación estructural es una revolución política me parece que esta es la diferencia fundamental que Marx es la revolución y la revolución y la revolución y la revolución que él está pensando vamos a contar todo esto me parece que hay algo que tanto la guerra como la revolución como la política como la democracia son formas de gestionar conflictos o de sí de elaborar los conflictos entre la revolución humana si uno toma la revolución como como movimiento si uno toma la revolución como causa la revolución nunca puede ser un fin de civil en este momento para cambiar las cosas a diferencia algo que la guerra la guerra no es un fin de civil el fin de la guerra es la paz que se la guerra para obtener una paz en ciertas condiciones pero no para seguir la guerra permanente en el caso de la revolución es tener como movimiento efectivamente y también como cambio tener un conjunto de instituciones que expresan una transformación radical de la sociedad esto es un fin de civil entonces cuando cuando Fidel dice que hay una revolución está diciendo la revolución por su duda por su duda entre 50 y 50 y también 1% supongamos y la democracia también es un fin de civil por supuesto uno puede decir que en un nivel de democracia cuando la democracia se cura se come se oye un que se oye un que se oye un que se oye un que se oye un instrumento para comer buscarse sanarse pero como como régimen como forma social es un fin de civil es decir es una cosa para pasar a otra me parece hay hay esto que en el siglo XIX o en el siglo XX hay dos perspectivas dos perspectivas rivales que tienen que me gustaría seguir porque o analíticamente porque creo que dan cuenta de un indigio que es la realidad hasta hoy por ejemplo la asamblea la discusión del movimiento estudiantil dentro de las universidades es un concepto de la democracia una y otra y la diferencia de lo que permite que nombran la palabra revolución y la palabra reforma y la palabra reforma son dos tradiciones diferentes en general en general la palabra reforma se asocia a la tradición socialista y la palabra revolución a un comunismo revolucionario ¿no? ¿no? ¿es la diferencia entre entre una y otra? creo que el reformismo es en primer lugar que el reformismo es se vincula a la democracia el reformismo después de el reformismo y la idea de la democracia y la idea reformista entonces tenemos que llegar a la idea de la democracia y la idea de la ilustración para el cambio era obvio de que de que hay un movimiento un sujeto de la humanidad que va de peor a mejor que es emancipatoria la historia es un escenario emancipatoria y que hay problemas que el problema son los curas que tienen de la democracia y que si nosotros dejamos liderar la responsabilidad la capacidad de actuar y de conversar sobre todo si realizamos la existencia de una esfera pública tanto de la historia de la esfera pública y si dejamos construir las condiciones para la circulación de la crítica o para las cuestiones fundamentales poco a poco de manera articulada con objetivos parlamentarios poco a poco la humanidad va a ir dejando atacar formas de sometimiento de justicia de superstición etc. lo que trata es de una lo central no es la reforma de un la transformación o la o la disposición de un gobierno sino una reforma en un modo impensable tanto era uno que decía no se debe cambiar gobierno si dejamos las causas que ha sido el estado de origen de ese gobierno sino que el reformismo el reformismo está llevado con la confianza con la confianza y las palabras y las ideas transforman las cosas el ser humano se les autónomo se les libre en el curso de una de una deliberación colectiva de una intervención en la esfera pública de una participación crítica y básicamente una educación educación de una institución moderna de una institución y otra bajo el presupuesto de lo que emancipa la educación en cambio la perspectiva la perspectiva revolución reale habla de dictadura de la libertad de la libertad y la libertad sobre la libertad se vincula no tanto a la democracia la democracia es formal sino que es la necesidad de un momento de dictadura de la soberana por sobre la libertad de los capitalistas para dar lugar a una sociedad sin clase no hay una reforma que lleve el capitalismo a el socialismo sino que se produce desde fuera y por vida violenta necesaria como un salto ¿no? de todas maneras hay partes democráticas no socialistas hay dictaduras no revolucionarias en el caso tiene que que se da una pregunta que me parece interesante es ¿cuándo la palabra revolución vas a tener una excepción negativa de la norma positiva ¿no? todo el mundo porque siempre hay una palabra democracia la palabra democracia también es una palabra asociada a una perspectiva radical o una perspectiva divertida en caso anarquista ¿no? era casi decirle a que temor era resultar y en aquel momento hoy nadie no sería democrático ¿no? si uno hace el concepto diferente el concepto de la república pero el concepto de la democracia ya los mismos el tratado político-político uno que que como nosotros lo antes de la romaría en el siglo XVII recién en el siglo XX pasa a hacer una excepción el sentido de la revolución para el mismo ¿no? es raro porque la historia argentina es una revolución argentina una revolución libertadora y todo el mundo quiere ser revolucionario ¿no? ¿no? se va a poder decir no es muy que no se va a poder revolucionario sobre el par pero el proceso se va a poder decir un proceso donde la revolución no es poder pues la revolución no se va a poder pero tiene buena prensa ha tenido buena prensa a lo largo de siglo XX y cosas que es una revolución y hoy de manera calentaturalista tal vez se está tumbando ¿no? una revolución en el consinto una revolución de manera técnica una revolución en la computación y quiere ser revolución un cambio radical un cambio que alugar una novedad que antes es un par pero es una deriva rara las relaciones entre la revolución y la reforma son relaciones que también ofrecen un conjunto de franquistas uno puede pensar interpretar que la reforma y la revolución son los contrapuestos o son los contrapuestos o uno puede imaginar que la reforma o los procesos de reforma son un preludio de una revolución que son procesos que acumulan un imaginario y una base material que en algún momento se tratan de ejecutar de una perspectiva revolucionaria o bien que es posible imaginar que no que la revolución es un cual necesario que toma nota del fracaso de todo el formismo toma todo por las actas finalmente transforma la sociedad y la última manera es posible que por ejemplo esta prioridad entre una perspectiva reformista y revolucionaria ha sido anterior de un clima de en la idea del 70 tomó el caso de la necesidad de todo el domoro prohibida roja bueno era un socialismo que estaba buscando planes de un partido social y era un partido de un reformista y de jueces dirigían detallados los blancos principales de la vida roja y no tanto a la derecha en serio digamos cuál era el presupuesto de que estos reformistas no hacían más que por las partes del sistema y no le tardan la revolución que hizo realmente el tema entonces el diputado trabajado básicamente con el reformista y a veces y algunos partidos de la izquierda incluso todavía el mago y cuando decían eso no se detiene y demás me consideran inferior y mejor pero si la reformista que de alguna manera mejora la condición de vida de la gente trata de modificar las leyes para que los derechos seguen y demás eso preditar de la revolución entonces los reformistas son los principales en el libro de la revolución eso es un caso que se da ¿no? esta idea de yo decía hace un rato de manchabelo que en definitiva las paradas antiguas marcan indistintamente un tránsito de la salud de la libertad de la salud tiene una definición que lo encontré con 12 que era un girope lo que acabó muerto en la cárcel porque puso preso no es que pero que 1393 era época de terror terror cerrado en el 94 no fue el terminador el 10 de terminador el día de la julia me parece bueno que ahí lo 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 ponen a muerte a la joven piedra a la joven a la joven la joven que era esta novia pero cuando se dice en un texto que se llama sobre el sentido de la palabra revolucionario dice que la palabra revolucionario no se aplica más que a la revolución revolución que tiene producto esto en la libertad es decir acá nosotras nos amarran de la de la de la revolucionario todavía no revolucionario esto cambio radical en un sentido de un sentido inverso acá estoy diciendo como se lo dice revolución es todo aquello que tiene el sentido de la libertad en ese caso nosotros anacrónicamente podemos decir no una expresión como revolución nacional socialista sería una convención de los italianos ¿no? de la propiedad con 12 desde otra perspectiva no solamente damos excepción del cambio radical podemos decir que no el primer problema es marcar el problema de la ilegalidad de 12 ¿no? la perspectiva reformista asume la ley del juego trabaja desde el interior de un sistema el reformismo ha sido siempre parlamentarista parlamentaria ha tratado de conquistar por medio de la normativa de los procedimientos previstos por la carta magna que cae más terreno para producir transformaciones del interiorismo del sistema de tanto que la perspectiva revolucionaria trae siempre de su vista afuera de toda la realidad el reformismo tiene un tiempo de disfrutar de la revolución en principio teóricamente porque uno piensa no es lo mismo uno piensa asociar uno piensa que la revolución es siempre súbita la revolución fue súbita relativamente pero la revolución china no tanto es más más larga y hoy si no tiene zapatismo hay una y queremos y queremos adjudicar para la revolución es más raro porque por ejemplo todas las consiglas que desmantelan toda la la el formato de la que no le hicieron previo esa página tiene base como tomar las armas para no usar y recurre la literatura en todas las proclamas del cerro de la que son ciertos ahí tuvo un significado muy curioso porque asumen las precios revolucionarios para precisamente conmover la y sobre todo a través de todas las precios de la precios previas no hay la el propósito de tomar el porno del Estado que sería una revolución que deliberadamente busca no tomar el porno del Estado porque consigue que la política es lo que sucede al margen del Estado fuera del Estado un Consejo del Estado de una institución radicalmente conservadora en el mar y cualquier de ese lugar va a ser lo mismo y lo que está y le trata de inventar una política que pase por el mar parece que algo de eso por eso le interesa tanto a el invadio que el filósofo que viene en la historia radical es como lo que hace en el 2004 que hay en la conferencia algo es mucho válido pero no es más una política ni una política pero válido es alguien que dice que la política es pertenente al que pasa a la recente del acontecimiento y un Estado no puede producir acontecimientos ni transformaciones sino que tiene un poder inmenso para administrar el sistema de lo que hay pero no para crear condiciones de producción de acontecimientos entonces él habla de movimientos políticos le interesa mucho de los partidos le interesa mucho del movimiento originario cuando tuvo Buenos Aires en el 2000 2001 2000 lo que pasa es que habló de las madres de las semanas como ejemplo de los decimientos no sé qué tal diciendo más de hoy cuando las madres como Juan Manuel en la Casa Rosario no hay malditos en el Estado no hay malditos ¿no? sería interesante pero entonces el reformista es general un legalista y básicamente el reformista no puede serlo porque lo que el reformista busca es cambiar no cambiar una ley no cambiar una transformación de la ley aparte de la ley misma una autodecuración sino cambiar un sistema jurídico con sistema ideológico de impresor de instrumentos de presos bien de su conjunto su título va a ser los productos diferentes que no pueden hacer del propio sistema jurídico es un cambio ¿no? porque ninguno repúblico prevé la posibilidad de ser sustituido de su modo como por lo que es decir desde que se evita la revolución se o revolución por lo que se fuera aunque trácticamente a veces puede jugar la democracia por lo que se hace pero solo trácticamente permanece dentro el otro tema es el tema de la violencia el socialismo hablado de una vía pacífica a la socialidad me parece tanto que el emocionario despegue de que tal cosa sea posible hay hay una de alguna manera si quise con completa el cuadro diríamos que hay tres formas que se le opone el conservador el conservador es alguien quien conserva el estado de cosas porque fue bien legal desde dentro del sistema el conservador en principio adquirido una situación parlamentaria acepta la regla de fuego y una relación de espejo con el reforme el primer partido de la humanidad es tanto que lo que sería el análogo del partido revolucionario es el contra revolucionario es la misma estrategia pero es un conservador el que nos conjura con la generanza de transformación de las cosas de manera ilegal de manera violenta y desde fuera del sistema porque consideran que las leyes son impotentes o incapaces de conjurar la amenaza de transformación a veces un movimiento contra revolucionario surge para conjurar un movimiento revolucionario nosotros podemos pensar por ejemplo en los grupos para militares latinoamericanos que están y de manera con la FARC por ejemplo los cuadernos del pueblo y grupos para militares son organizaciones de la riqueza en la Argentina en su momento son organizaciones contra revolucionarios a veces pero no siempre pero casi siempre en la etapa del Estado son recursos del Estado ilegal del Estado para enfrentar contra revolucionario pero muchas otras veces hay grupos contra revolucionarios que cambian durante ese modo conjurar un proceso de reforma cuando ven que la amenaza misma viene dentro del sistema de una manera pacífica de una manera no violenta ilegal surge forma de terror o de grupos terroristas contra revolucionarios fue el propósito de impedir el avance de las de la reforma pero me parece que acá el fascismo sería un caso de contra contra revolucionario lo otro que quería decir es que hay alguna de las razones que quieras entrar acá bueno en general yo sé que la cosa analítica nunca es barrar la revolucion si la puedo buscar en la política o solo en el neutro y si bien puede haber sentido manera de hablar definitiva es inevitable muchas veces tener formas de hablar que no son definitivas son valorativas ¿no? fortemente de crítica o de apologia como se quiera hace un rato yo les decía que hay una síndrome ¿no? en el término revolucion que diferencia de la palabra antiguo que prevé dos términos nosotros solamente tenemos uno es una palabra revolucion para desimular el sentido de causa en lo que los antiguos llamaban stasis o sedición sedicio y usamos la palabra revolucion para designar el sentido de efecto lo que lo que lo llamamos metabólico y los latinos mutacional ¿no? tenemos una sección de revolucion como movimiento y una sección de revolucion como cambio hay un conjunto de padres que son que forman un grupo de familia con la revolución por ejemplo el término insurrección el término rebelión el término conjura no todo movimiento violento ilegal insubrecional es revolucionario ¿por qué? pues si nosotros tomamos en cuenta los tres elementos que han matado al principio la revolución está conducido y volviendo por un programa revolucionario tomo como ejemplo el 19 y 20 de diciembre argentino hay un estallido una stasis una rebelión popular pero no una revolución ¿no? no una revolución me parece nadie nadie puede decir que eso de una reforma revolucionario hay una cosa que se ha dado todo una reacción o una manifestación imperialista pero no está conducido por un programa revolucionario que se propone tomar el poder del Estado para actitud para transformar radicalmente la estructura económica y sociales de las pérdicas ¿no? eso me parece que es natural que en una sociedad no siempre religiones la palabra subversivo es una palabra más complicada subversivo es la palabra que usaba la dictadura para demonizar a personas que se involucran políticamente y que tengan circulación social esta es como la palabra delincuente ¿no? en el delincuente se demoniza como si fuera no es posible demonio un enemigo público porque tení cuenta del enemigo público por el hecho de la ciudad o sea la idea del enemigo público interno que está sancionado y tú de oportuna retórica de los medios y cuentas de curar muchas veces desde el Estado en este caso lo que no es uno de los detalles me parece ¿no? por lo tanto puede ser suceder de que de nuevo los casos son muchos no puede ser asociado que un movimiento revolucionario dé lugar a un efecto que no lo es por lo tanto que toque el antiguo régimen de la revolución de siempre la revolución francesa fue un movimiento revolucionario que produjo transformación que no lo fue ¿no? ahí ya ustedes un ejemplo y la revolución con causa puede tener con causa puede dar lugar a un efecto no revolucionario por muchas razones por ejemplo porque el grupo que toma el siente prospera militarmente la revolución el grupo que toma el poder no es capaz de producir el efecto de la revolución institucional sea por militación interna ser por límites externos y posibilidades externas que y esto es un tema clásico en la literatura revolucionaria y en la historia de la revolución el problema es que la revolución es reaccionado de grupos internos de la revolución que afirma que los dirigentes han malversado la revolución y han echado perdida la revolución y por lo tanto se abre en el caso de la revolución clínica era el pastor el comandante cero el comandante cero tipo importante de la revolución es periódico la materia y todo y hizo alias las contras para hacer un movimiento contra la revolución no contra porque tenía interés pero es el pastor porque dice que era encarnación del espíritu originario de la revolución hay un conjunto de casos que podemos ver que la revolución siempre popular analíticamente considerada por ejemplo ¿por qué la revolución? ¿cuál es la diferencia entre una revolución y un golpe de Estado? un golpe de Estado hay también un acto violento y legal un grupo de personas que toma el poder de Estado de manera súbita es decir hasta cierto punto efectivamente no hay ninguna diferencia entre la revolución y el golpe de Estado pero uno puede considerar que que sí hay una diferencia que el golpe de Estado es un un momento contra la revolución de la revolución libertadora la revolución argentina por el coche que nunca viene de espalda abajo hacia arriba sino que es siempre de arriba hacia abajo una camarita o un grupo que generalmente usurpa el poder del Estado para impedir o para conjurar el avance de un conjunto de reforma ¿no? lo que pasa es que a veces no es tan fácil ¿no? de de dividir una cosa y la otra porque a veces el golpe de Estado es avalado como una parte importantísima de la revolución puede simplemente lo que quieren y la gente sale en la calle y si bien no forma parte del proceso no es sujeto por lo menos pero sí proporciona una adhesión legítima bueno pero lo importante es que siempre el golpe de Estado no ha sido la gente que ha tomado la que sea o sus propias dirigencias o sus propias vanguardias para hacer el presidente de la tercera sino que la gente simplemente han sido grupos muy especificados que toman el golpe de Estado y que pueden a posteriori concentrar la decisión de la gente pero toda esta diferencia toda esta demandación analítica entre revolución sublavación golpe de Estado revolución reforma son palabras que se preocupan muchas veces pero son importantes y que practican las formas del cambio político hay algo que ¿qué va a decir? hay algo hay algo hay algo que la revolución hace que me parece que es importante ver un autor Mike Balser que dice que todo que la revolución tiene que ver o asume es legataria de la de la de la de la de la de la exodio sube se llama exodo de la revolución del exodo judío ¿no? del exodo el exodo el exodo es que por el judío final que se sale de Egipto puede se entregar de algo de dominación atravesa del desierto en busca de una tierra no metida a la para servir de eso de oro ¿cierto? en el que se mueve ese es lo que hace de una buena metáfora de la revolución ¿no? la revolución es de la tragedia la revolución es embarcarse hacia algo más de la competida y los que se retrasan o los que se distraen o los que dudan son pasos a cuchillo ¿no? eso les pasó a lo que él vende a mucha gente ¿no? como metáfora de lo que toma mal pero lo cierto es que el viaje de Éxodo el viaje es algo que implora la tierra prometida es algo que está poderante nunca por detrás a veces de ese cuarto el viaje de Ulises de la iglesia Ulises sale pero para volver para volver al pago en vez de pagar ¿no? vuelve hasta Penélope ¿se acuerdan? Reconse Arcos y Lulio muy de acuerdo pero todos están ahí buscando la pena así sin el arco pero ahí no hay el viaje de Ulises de Gustavo Mucho que que se pasa porque que el viaje para que nunca sale de sí siempre se vuelve de otra manera una metáfora de la filosofía de la escritura que crean en el caso del Éxodo hay un viaje que es algo que no que no tiene un lugar listo me acuerdo de eso que se sale se sale de la eliminación para para una reconciliación y finalmente volver en un lugar enriquecido me acuerdo de un no hay un campo no hay una cosa que dice de Pichuco un verso dice Pichuco no hay una relación de los anticoré que va a tomar de Pichuco dice alguien dice alguna vez que Lulio fue de un debate cuando cuando si siempre estoy llegando si estoy volviendo que te vencés por mi si estás volviendo te fuiste hermano alguien dijo alguna vez cuando cuando si te bueno hizo estaba pero me fui no dice nunca me fui no siempre estoy llegando si Pichuco dice cuando me fui no me alejé cuando me fui no me alejé por Pachy y y y habrá donde vamos hay bueno eso yo le propongo que hay algunas cosas más que decir de la revolución que mañana digamos conversé un poco sobre esto y veamos que cuál es el link cuál es la relación cómo cómo pensar la relación y la relación lo cual se cree eso pero ahora vamos a la escalar bien bueno si si i lo que lo que lo que lo que es más i Gracias.